Música Cuando tu negra traición me has engañado Y en el fondo del alma me has perdido Atrapado de engañar el alma mía Oh gran Dios castigala con mano fiera Que sufra mucho pero que no muera Ay oh yo te quiero coja tía Música Hay amor, yo que tanto y que tanto te he querido Con tu negra traición me has engañado Y en el fondo del alma me has perdido Atrapado de engañar el alma mía Oh gran Dios castigala con mano fiera Que sufra mucho pero que no muera Ay oh yo te quiero coja tía Ay oh yo te quiero coja tía Música Aunque tu me has echado en el abandono Aunque tu has muerto todas mis ilusiones En vez de amanecerte confuso y tono En mis sueños te colmó En mis sueños te colmó De bendiciones Subro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu marrita Y yo sin que sepas que el llamo mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Yo no quiero Yo no quiero llorar Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Amor Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir Yo no quiero llorar Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Mi amor Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música Si me quieres dejar Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música Si quieres conocer Ser mujer perdura Los tormentos que tu infamia me causó Eleva el pensamiento a las alturas Y allá en el cielo Pregúntaselo a Dios mujer Pregúntaselo a Dios Música Tal parece que estás arrepentida Y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una santa cubierta de dolor De dolor Cubierta de dolor Música Si quieres conocer Si quieres conocer Ser mujer perdura Los tormentos que tu infamia me causó Eleva el pensamiento a las alturas Y allá en el cielo Pregúntaselo a Dios mujer Pregúntaselo a Dios mujer Pregúntaselo a Dios Que te gusta arrepentida Y que buscas nuevamente mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una santa cubierta de dolor De dolor Cubierta de dolor Música 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 Qué dulce fue el beso con que nuestra boca encendió mi amor a una boca en flor Cuando con el beso, con el alma en boca, milagrosamente palpizó mi amor Qué dulce es la boca y atorosamente con besos ardientes hicimos al pará Ay, pero más dulce es la boca riente y aquella que nunca podremos besar Música Qué dulce es la boca con que nuestra boca encendió mi amor a una boca Ay, ahora me has echado al abandono, yo que tanto y que tanto te querí Cuando tu negra traición me has engañado y en el fondo del alma me has querido Música Hasta abajo te engañan el alma mía Oh, gran Dios castigala con mano fiera Que sufra mucho, pero que no muera Ay, ahora yo te quiero ojalá Música 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 Yo te quiero ojalá Música 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 Música